El Congreso Internacional de Onilogía 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 Habría algo dentro de las gemelas Que no es ni una ciudad Ni nada por el estilo Habría depositado algo que Esta persona en la charla Que va a ser el día Sábado creo que va a estar Él va a especificar sobre esto ¿Eso podríamos tomarlo Como una especie de revelación Dentro del propio Congreso? Claro, primicia Además Daniel Muñoz me decía que él también estuvo trabajando Con los mismos códigos Y ha encontrado por ejemplo La palabra Omni 5.000 veces Y la palabra extraterrestre otra tanto Pero lo más importante también Que esto lo han declarado Los periodistas Que están haciendo esta investigación primaria En Estados Unidos Creo que opiere información de la edición online Del diario El Tiempo de Bogotá Es que en ese libro está anticipado Por ejemplo la muerte del premier judío Con nombre y apellido George Bush Y bueno, y todas las circunstancias actuales Que rodean esta problemática de nivel mundial Sorprendentemente porque Que esté en un libro escrito hace 2.000 años Realmente la más poderosa me trata Podemos catalogarlo de, digamos Un libro hermético Porque estaba dentro de algo Que lo contenía Como profético Exactamente Porque ese libro contenía una serie de hechos Datados hace tantísimo tiempo De cosas que están sucediendo en este tiempo O sea que es lo más sorprendente Y seguramente habrá Hechos que se pueden suceder en un futuro ¿No es cierto? Bueno, entonces más que importante Va a ser este V Congreso, Jorge A través de todo eso Es que mucha gente hablando Esta mañana con unos amigos Me decía Bueno, pero ¿Qué relación tiene con el OVNI? Desde la filosofía Que nosotros le hemos puesto A los congresos Que no necesariamente hablamos de OVNIs Sino de las cosas Que nos pueden interesar Como un mejoramiento De un futuro de esta raza humana ¿No? Yo creo que ahí puede haber claves De la solución de futuro De algunas cosas Que en este momento nos angustian Realmente Bueno, entonces Más que interesante está esto Y más que intentador Para llegarse a tal Congreso Sí, sí La idea Bueno, vos sabés que siempre La intención nuestra es Modestamente hacer docencia Con todos los investigadores Que llegan de distintas partes del mundo Amigos que nos acompañan Y bueno Luego El resultado O el nivel de interés Seguramente lo tendrá que decir El público que nos acompaña ¿No? Yo quiero decir, Carlos Algo Que vemos esta mañana Coordinado con Con Oscar Amante Un amigo a quien quiero agradecer muchísimo Porque nos ha apoyado muchísimo En esta edición Desde su puesto Como Secretario de Gobierno El que Hemos decidido A partir de mañana Extender una invitación A los estudiantes De nivel secundario Y también terciario Que pueda haber En Capilla del Monte Para que Puedan concurrir Gratuitamente Al Congreso O sea Sabemos que Cortalo Porque Cortalo Cortalo Como te decía, Carlos Yo quiero agradecer muy especialmente A Oscar Amante Que nos ha acompañado De una manera increíble En su puesto De Secretario de Gobierno Porque Bueno Nos une una amistad De muchos años ¿No? Pero Creo que Es bueno que Todo nuestro esfuerzo Sea reconocido Y especialmente Del estamento oficial Y Conversamos Con Es una idea Que nació Del grupo de trabajo Conversamos Que Sería bueno Invitar A que participen De los congresos Porque Realmente Lo digo con tristeza El pueblo siempre Ha estado ausente De los congresos nuestros ¿No? No sé Por qué circunstancia No es un tema Que quiera Debatir en este momento Pero por lo menos La juventud Queremos hacer una invitación En conjunto Con el municipio Del CIO Para que la juventud De Capilla del Monte Y de todo el Valle de Punilla Que quiera acompañarnos Puede ingresar Con su credencial De estudiante Gratuitamente Al congreso Obviamente A los estudiantes De periodismo De turismo Que generalmente Concurren A nuestras oficinas Para buscar material Para sus tesis Entonces bueno Una buena manera De que ellos También se informen Con estos Investigadores internacionales ¿No? Bueno Y tener la posibilidad De acceder A este tipo De personajes Que no son Habituales Que se siguen En Capilla del Monte No es común No es muy fácil Además te digo Carlos Que por una serie De circunstancias Que obviamente Más adelante Analizaremos Hemos decidido Con el grupo De trabajo Que este Quinto congreso Internacional Que sería La sexta actividad Que el CIO Hace en Capilla del Monte Porque entre medios Hubo un encuentro De contactados En el año 2000 Cierra el ciclo De actividades De congresos Del CIO En Capilla del Monte Creo que hemos hecho Una muy buena tarea Hemos traído Personales muy reconocidas Y bueno Nos vamos a tomar Todo el tiempo Para replantearnos Un montón de cosas Y digo Con mucha tristeza De que Uno de los motivos Que nos ha hecho Tomar esta decisión Es que vemos Que en líneas generales La sociedad De Capilla del Monte Está de espaldas A esta actividad Entonces ¿Por qué Vamos a insistir Nosotros en algo Que obviamente No le interesa a nadie ¿No? En este pueblo Pero bueno Es curioso Porque La temática Más allá Es ser controvertida Y yo entiendo Que Hay gente Que la ha rechazado Desde siempre Y está muy bien Yo nunca He aprendido A convencer a nadie Pero Creo modestamente Que hemos hecho Un aporte importante Para toda la actividad De De trascendencia Para Capilla del Monte Te cuento que Bueno una vez más Infinito va a venir A grabar el Congreso Haciendo programas Que luego se ven Durante todo el año Y bueno Por primera vez En relación De De una amistad Que Gabriel tenía Con el gerente comercial Del patio Olmos Mañana vamos a hacer La presentación En una conferencia De prensa En la ciudad de Córdoba Así que bueno Creo que vamos a cerrar Este ciclo De la mejor manera Y conformes De que Los objetivos Que nos planteamos Allá en el 1099 Cuando lanzamos esto Creo que Desde nuestra óptica Ha sido totalmente cumplido Bueno muy bien Jorge Te agradecemos mucho A ver con todo esto A ver con todo esto A la gente Y bueno Todos estos planteos Lógicamente De pronto me sería Una charla posterior Al Congreso Es posible Si yo creo que Vale la pena Por lo menos Nosotros lo vamos a hacer En la parte interna ¿No? Bueno Decirle a la gente Que nos quiera acompañar Que las charlas Van a ser el viernes Y el sábado A partir de las 20 horas Y el domingo Por razones de gente Que tiene que volver A sus lugares de orígenes Siempre lo hacemos A la mañana Este A partir del viernes Tipo 18 y 30 Va a estar el equipo Trabajando En la sala Enrique Muño Este Y bueno A las 20 el acceso Al público Al 20 comenzarán Las conferencias Van a ser dos conferencias Por día Cerrando el sábado El domingo al mediodía Como te decía Ya con Con este ciclo Que Que creo que Bueno Ha sido positivo Y En lo que significa La docencia Con la temática Y ha dejado Cosas interesantes Para Capilla del Monte Porque Lograr Que el canal infinito Inclusive el canal 7 Vienen también a hacer imágenes Para unos programas Que van a hacer Este Le sirve al pueblo Como trascendencia posterior ¿No? De 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 un tema que bueno Que hay gente que no le gusta Y eso lo sé Pero Este Es una realidad Que no podemos ignorar No se puede obviar Muchas gracias Jorge No, gracias a ustedes Carlitos Y a Javier Y a disposición de ustedes Y Me gustaría que Que Hagan notas Con los investigadores Porque en definitiva Ustedes saben Ya me conocen Hace muchos años Que sigo siempre lo mismo Y es bueno tener la visión De esta realidad Y un tema tan interesante Con las personalidades Que van a concurrir En nuestro concurso Y un tema que no le gusta Y un tema que no le gusta